Y seguimos conversando con Nora Salas de Vittel, ya más grandecita. Ya más grandecita pasamos a resistencia después de haber cumplido unos años de docencia, no muchos en el interior, en Corzuela. Ya vengo a resistencia porque me habían ofrecido, Vittel ya era gobernador, yo participaba en la juventud peronista en Corzuela. Y conocí varias legisladoras como Onofre Brides Sánchez, Bárbaras Benítez de Coca, y vieron en mí como una dirigente joven. Entonces me ofrecieron un cargo en la Cámara de Diputados acá en la provincia. Y vine y empecé a trabajar en la Cámara. Lo que no sabía era escribir a máquina. Entonces tuve que hacer un curso acelerado de máquina eléctrica, porque no sabía ni la común, ni tampoco menos la eléctrica. Así que me puse en campaña, estudié y en 15 días estuve perfectamente escribiendo en una máquina eléctrica. Lo cual me facilitó mucho el tema de los dedos, del piano y de la guitarra, el ejercicio. Que el profesor me decía, pero usted ya sabe escribir, ¿no? Yo nunca toqué una máquina. Era la agilidad de los dedos en el tema del piano. Claro, claro. Y bueno, con eso ya comencé a trabajar en la Cámara, después participé en los actos políticos. Tuve la oportunidad de dirigir varios actos políticos con Víctor Sánchez, que después lo mataron. Ya empieza otra etapa de mi vida, que ya no es la docencia, sino ya es una etapa más seria. Sociopolítica. Y tuve que participar con gente grande, adulta. Vuelvo a reiterar, en un bloque, yo he trabajado en el bloque de la Cámara de Diputados, con Cima, Onofre Bride Sánchez, Palacios, bueno, todo lo que significa un bloque. Yo era la secretaria del bloque del PJ. Y después cae el gobierno, y en el 76, donde vuelvo otra vez a la docencia, en Villa Barberán. En esa etapa donde yo comienzo, en la etapa donde muere Perón, muere nuestro líder, y quedó muy marcada la juventud peronista donde yo me inicié hasta el día de la fecha. O sea, eso marcó mi vida y seguí haciendo política a través de los tiempos, aún a pesar de haber caído el gobierno y haber vuelto otra vez a la docencia. Ya en el 81, cuando comienza el tema de las Malvinas, volvemos otra vez a insertarnos dentro de la política en forma clandestina, con todos los compañeros, hacíamos reuniones, todos los fines de semana, inventaban cumpleaños que no existían para poder participar porque estaba totalmente prohibido todo eso. Bueno, yo asistía como directora de escuela, en general obligado, departamento de Tirol, y cuando volvía nos reuníamos, reitero, en forma clandestina, con Vítel, Torres Agasti, Brice de Sánchez, Rubén Sotelo, toda esa camada de políticos que ya, algunos ya no están. Después viene el regreso de la democracia. Voy a compartir mi vida con Diolindo Felipe Vítel, y ya directamente, como él, como presidente del partido a nivel nacional, tenía que estar en Buenos Aires. Entonces nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Y ahí sale la fórmula Luder-Vítel, donde tuve una participación muy efectiva en lo que es política a nivel nacional. Porque ahí sí ya comienzo yo con una rama femenina organizada, Callao 322, frente a la Casa del Chaco, en el cuarto piso. Eran las reuniones donde las mujeres pedían de que yo esté con ellas, participando en todas las reuniones donde se volvía otra vez a votar. Volvía a la democracia. Así que tuve la participación en todo lo que es capital federal. en todo lo que es provincia, sin tener un descanso. Y cuando vemos nosotros las campañas políticas, a los representantes de los partidos, candidatos, me hace recordar aquella época del cansancio que tenía. Porque era estar en varios lugares, porque la campaña fue muy corta. Fue corta, fue rápida. Y bueno, hice, tuve la oportunidad de hacer un festival muy grande. Los únicos privilegiados son los niños en el Luna Park. Con la ayuda financiera de empresas, lo que pedíamos era, no dinero, sino 300 colectivos movilizamos para traer los chicos del interior, o sea, del Anus, de todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y lo llenamos tres veces. Era tal la magnitud de criaturas que venía, que hicimos tres veces. Con la ayuda de Julio Marvis, Jovita Díaz. También estaba Elio Roca. Había representantes del fútbol. La parte artística se la dejé a Julio Marvis. Y nosotros hacíamos lo que era la parte social y recolección de juguetes. Lo llenamos tres veces, repartimos juguetes. Y nos quedó tanto que tuvimos que hacer en Lanús, para Quindimil. Después hicimos en El Tigre, para, no me acuerdo bien el apellido, el intendente candidato. Después hicimos en Lomas de Zamora, con lo que quedó de juguetes. Y todavía me seguía quedando juguetes de esa campaña. Entonces, trajimos a Forever. Acá en Resistencia se hizo un festival muy grande para los niños. En esa época era candidato a gobernador Florencio Teneb. Así que comenzó una etapa de trabajo social, en el cual yo voy a participar como directora de desarrollo social en Casa del Chaco. Vítel era senador y yo estaba en la Casa del Chaco, con la derivación de todos los enfermos de la provincia. Mientras tanto, hacía mi trabajo ahí en Casa del Chaco para las inundaciones. Trabajé muchísimo. Me tocó una inundación muy grande, en la cual nosotros hacíamos la recolección de donaciones, radio, Mareco me ayudó muchísimo, festivales, desfiles de modelo. Y todo lo que se juntaba venía para la provincia del Chaco. Quiero decir que la gente de Buenos Aires es muy solidaria en cuanto a ropa, alimentos, calzados, embolsamos y enviábamos en camiones. Bueno, terminó mi actuación en la Casa del Chaco como directora de desarrollo social. Y vengo a participar con el doctor Danilo Luis Baroni en la subsecretaría de desarrollo social, porque entonces no era ministerio. Estaba insertada dentro del ministerio de salud. En el noveno piso trabajé fuertemente en una época muy difícil, en una época de saqueo, en la época de un deterioro económico. Todavía estaba Alfonsín en esos dos años que me tocó. Así que terminó mi etapa en desarrollo social y pasé a diputada provincial, donde pude hacer muy lindas leyes, que después en alguna oportunidad las vamos a enumerar. Bueno, Nora, la vida política de las mujeres hasta hace poco tiempo estaba opacada por razones sociales. Hoy la mujer tiene otro protagonismo en la vida social de los pueblos. De todas maneras, reconocemos nosotros los hombres que, si bien las mujeres no eran la cara visible de la política, pero sí eran la estructura que sostenía a los hombres. Yo le agradezco el tiempo que nos ha destinado a este relato y me gustaría en otra oportunidad continuar con esto porque es algo que llega, creo que al corazón de todo el pueblo, saber de una mujer que tuvo una pequeña libertad económica en su casa ya empezó a trabajar para otros. Y cuando digo para otros, digo para el pueblo. Y lo que se le da al pueblo, el pueblo siempre lo reconoce y suele premiarlo. Nora, le invito para un próximo programa para el cual vamos a fijar fecha. Como no, Fernando, un gusto compartir con ustedes y con toda la ciudadanía del Chaco que nos está viendo. Muy amable. Gracias y enseguida volvemos.